¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a un metal! Y bienvenidos al episodio 2 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo el capítulo 2 completo, en el que vamos a ir a las cloacas. Y vamos a ver cosas muy random, la verdad. Yo creo que sería la palabra. Vamos a ver cositas bastante random. No quiero deciros nada más para no spoilearos el episodio demasiado. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch, os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y poco más, gente. Un metal. Episodio 2. Espero que os guste. Algo huele mal, parte 2. Y voy a unas cloacas. ¿Entendéis la referencia? Encleí la cuerda y bajé y bajé en la más completa oscuridad. Finalmente pisé suelo. Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos. Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas. Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes. Aquello apestaba muchísimo. El aire enrarecido era casi irrespirable. Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel hedor, empecé a hacer mis primeras investigaciones. Lo primero, tenía que comprobar la profundidad del agua. Comprueba la profundidad. Brazo arrancado. Metí el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad. Pero al meterlo noté unas sacudidas. Al sacarlo, solo quedaban huesos. No tenía ninguna lógica, pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua. No le voy a engañar. Me costó cruzar todas aquellas cloacas. De hecho, tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final. Y aún así me encontré de todo ahí abajo. Cruzo las cloacas. Vale. Bidón de plástico. ¿Qué coño? ¿Viene? No viene para acá, ¿no? Sí. Y por aquí también puedo ir. A ver. ¿Qué coño? En el inventario mueve el Justice derecho sobre cualquier objeto o arma para asignarle un atajo. Muévela luego en el juego para seleccionarlo directamente. Ah, lo entiendo, lo entiendo. O sea, te haces así, te la equipas. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo. Otro bidón de estos. Por ahí no puedo ir. Y hay unas escaleras. Voy a ir por el don del monstruo. A ver. Mátalo. Son pirañas matables. Ataco. De teclado. Atajo, ¿no? Será. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Lo que he oído. Una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña humana. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me toqué el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base, sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios. Llegué a una única explicación lógica posible. ¿Y cuál era, señor Fox? Que me he fumado cuatro porros en una lata. Madre. Que alguna mujer desesperada por ser madre, que no podía permitirse una inseminación artificial legal, no tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mercado negro. Y ya sabe cómo es el mercado negro. Te cuelan cualquier mierda. La mujer aceptó una oferta de un doctor clandestino que le hizo lo que ella pedía, pero acabó descubriendo que la había fertilizado con esperma de piraña. Yo elegí madre también, creo. Pobre mujer. Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña, uno macho y uno hembra. La mujer horrorizada los tiró por el váter acabando en las cloacas, donde se reprodujeron creando una colonia de hombres piraña, que fueron los que me atacaron. Pero qué fumada. Pero Snake. O sea, perdón, Jesse. Hablemosle bien. No se vaya a enfadar. ¿Qué coño? Está fumado, ¿eh? Está fumadísimo. El chaval. Toma. Igual puedo hacerle... Sí, también. Placa, placa. Y no gasto munición, coño. ¡Pla, pla, 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 pla! Ahí. Otro bidón. Madre mía, pero... What the fuck? ¡Pero no! Bueno, venga. Hostia. Que llaman, que llaman. ¿Quién llama? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Ah, que es el códer! ¡Cállate! Aquí estoy, coronel. He estado intentando contactar con usted. No había señal en las cloacas. Ya ha escapado. ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. Me toma el pelo, Fox. Debe alejarse mucho más. Recorra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzar los Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre Operación Jericó y lléveselos con usted. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. Descuelga. Sí, sí. No había tenido en cuenta que era el códec. Lo peor es que tiene sentido. Lo de las pirañas, ya. Pero... Mucha fumada, ¿eh? Archivos. Aquí no se rompe nada. No puedo hacer nada. Esto tampoco tiene nada. Esto sí. Bueno, no. No se rompe. No se rompe. Y esto parece pulsable. ¿Veis que hay algo rojo? Parece pulsable, pero no. A tomar por culo. Por aquí puedo ir, a ver. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. De todas formas, no he mirado bien en las alcantarillas. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. Que sí, que sí. Espérate. ¿Qué pasa con los documentos? Documentación clasificada sobre la Operación Jericó. El primer archivo hablaba de un plan de ataque. Lo llamaban Operación Jericó. No podía enterarme de los detalles porque estaba todo codificado. Pero hablaba de víctimas y los números eran muy elevados. Tócate. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado un primer lote de documentos. Operación Jericó. Parece que habla sobre... ¿Un plan de ataque? ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea. Está codificado. Continúo buscando más documentos, coronel. La Operación Jericó es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales. Y, claro está, el enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el coronel Harris me pidió que buscara documentos sobre esa operación. El difunto coronel Harris. Ya. Tenía la impresión de que aquel oficial... No se creía ni una palabra de lo que le contaba. No me extraña. Yo tampoco te creo. ¿Cuál? Ah, muchas gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta cómo la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. ¿Y qué era esa Operación Jericó? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina, con nombre en clave Ejército X, comandada por un tal General X. Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración... También tenía curiosidad por saber qué sabía yo. ¿Y qué sabe exactamente de la Operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. Vale, se ha guardado, ¿eh? Voy a bajar un momento. Quiero ir a la otra subida, porque igual por aquí es para avanzar. No lo sé, pero voy a ir un momento a la otra subida que me encontré. Me tenía que haber mirado antes, pero se me ha ido la olla, tío. Espérate, espérate. Vamos rápido, vamos rápido. Ah, bueno, que por aquí... Por aquí he venido, ¿no? Sí. ¡Corre, corre, gilipollas! ¡Cherdy! ¡Vamos, vamos! Vamos a subir aquí un segundo. Se ha guardado, ¿eh? Aquí el sargento Rosco. Ah. ¿Qué? ¿Fugado? ¿Cómo? ¿Por qué flujas? ¡Mierda! Sí, sí. No, no enviéis a nadie. Si se esconde como una rata, que muera como una rata. ¡Conectad las trituradoras! ¿Cómo? No usé el walkie en ese momento. Ahí va, que me equivoco de botón. Espérate. Si yo pillo una moneda y se la tiro ahí... No creo que sea tan tonto, ¿verdad? No, no tiene pinta de que sea tan tonto. ¿Cómo lo hago, tío? Es que aquí no puedes hacer el snake. ¿Te he oído una rata? ¡Sal de tu escondrijo, rata cobarde! ¡No, no, no! ¡Ah! Pero si es el preso fugado. Que es como un boss o algo así, ¿no? La situación estaba jodida. Él estaba armado y atrincherado tras su mesa. Y yo desarmado. ¿Qué hizo entonces? En cinco nanosegundos escudriñé la habitación y me di cuenta de un detalle muy sutil. Había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación. Ya tenía lo que necesitaba para acabar con él. ¿Cómo? Sargento Rosecoe versus Jesse Fox. ¡Oh! ¡Oh! Pero me ha asesinado. Vale, hay que darle... Hay que darle como patás al globo. ¿Qué cojones, tío? Me debería curar, quizás. A ver. Voy a curarme. Acabar con este cabrón. Este te pilla, o sea que... ¡Cállate! Eres muy pesado, tío. ¡Toma! Tremenda hostia, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Sí, sí, ya, ya te veo, ya. Ya te veo que te estás cabreando. ¡Ah, gilipollas! Es más tonto el chaval. ¡No te pido seas! ¡Coño! ¡Ah, ah, ah! ¡Hala, qué dos tiracos me ha dado, eh! No me puedo esconder, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, los dos muertos! Tócate los cojones. En fin. Perdón, que me equivoco de botón. ¡Ay! ¡Qué tiro me ha dado! ¡Oba! No usé el walkie en ese momento. Ahí está el cabrón. Esto por aquí. Esto lo rompemos también. ¡Madre! Todos los botiquines, chaval. A ver, ¿qué tienes? Tarjeta 1. ¡Oh! ¿Cómo me recuerda eso a los primeros Metal Gear, tío? Al 1 de la Play especialmente. No tienes nada más, ¿no? No sé, le voy a tirar ahí. ¿A esto le puedo romper algo más? A ver. No. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esta parece sospechosa, ¿no? No, pero no... No se rompe. Vale, pues tenemos tarjeta de nivel 1. No está mal. Toma, pilla eso. Y ya me he podido ir de aquí, ¿verdad? Alá, pues vámonos. Venga, va. Vale. Ahora hay trituradoras, claro. El capullo de arrosco había mandado conectar esas cosas. Claro. Más adelante me darían más de un dolor de cabeza, pero también me salvarían el culo. Vale. Si te pones así, hombre. Vale, pues ahora sí que nos podemos ir para el otro lado. Que fue las escaleras aquellas en las que me volví. Que dije, coño. Que me dejé algo tal. De hecho, yo puedo ponerle un acceso rápido a... ¿Dónde está la tarjeta? Ah, está en pasivo. O sea que no necesitas equipártela para usarla. Vale, vale, vale. ¿Y esto no lo puedo vaciar? No podía usar ese orinal. No, no, no. Estaba lleno. Cállate, cállate. Cállate. La cloaca se bifurcaba en dos, pero no podía ir hacia la derecha. ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua. ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? ¡Hombre! 10 metros no hay, desde luego. Le voy a decir un metro. Vamos a ser honrados. Un metro, aproximadamente. ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto desde que me atraparon. Y no iba a empezar ahora. El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado. Consigo una plataforma para cruzar los canales. Vale. Supongo que se va combinando la movida esta con algo. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Pues ya lo descubriremos, supongo. Tendré que encontrar algo por ahí. Algo me falta para poderlo cruzar. Algo me habré dejado por aquí. Quizás investigo la zona que hay. ¡Hostias! ¿Y esto qué? ¿No lo rompe? No. No era sensato usar armas donde estaba. Vale, vale. Que me he equivocado de botón. Cállate. ¡Ah, mira! Te pide la tarjeta. ¡Ah, miui! Que te pide la tarjeta igualmente. Vale, vale, vale. ¿Quién anda ahí? Maldito gato. Micifu. Un micifu. ¿Quién anda ahí? Mike, gato o T-Rex. ¿Qué le digo? T-Rex le digo. Malditos tiranosaurios. ¿Qué cojones? Espera un momento. ¿No se habían extinguido? Supuestamente. Pase, preso, fugado. Envíen refuerzo. ¡Ay, pero qué hijo de puta! Te pilla el cabrón. Espera, déjalos que me maten. Déjalos que me maten. Déjalos, déjalos. Sí, sí. Déjalos que me maten. Que quiero cargármelo con sigilo. Quiero aumentar la experiencia, coño. Joder. ¿Quién anda ahí? Esperas. Vamos a decirle Mike. Soy Mike. Joder, Mike. Me has asustado. Lo siento. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, mira. Pues era la respuesta correcta, ¿eh? Había que decirle que era Mike. Coño, una moneda. Coño, una moneda acá. Corre, 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 corre. Toma. Dame un pañuelo. No sé para qué será. Ah, y esto es munición. Y tiene más cosas, ¿eh? Anda, otra moneda. Vamos a esconderle porque si no se va a liar, ¿eh? Esconderle aquí, como digo yo, que se va a liar. Voy a dejar ahí por si acaso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Viendo hacia el sur me topé con dos camiones. Era mi gran oportunidad para escapar. Pero primero me tenía que deshacer de los guardas. Este primero, mira. Toma. Ahí, ahí. Dame experiencia. Mira, un anillo. Vale, bien. Si a este guardia le tiro ahí... Coño, una moneda. Sí, sí, vete a por ella. Corre. ¡No! ¡Gabrón! Me ha pillado. No, no quiero, quiero. Mátame, mátame. Mátame, mátame. ¡Joder! Yendo hacia el sur me topé. Que sí, que sí, que te calles. ¡Ay! La vuelvo a coger. Soy gilipollas. Uy, casi me pilla, ¿eh? Toma. ¿Y le tiro aquí la monedaca a este? Bueno, una moneda. Sí, sí. Toma, moneda. Una vez dejé a los guardas fuera de combate, fui a examinar el motor. Muy bien. ¿Y qué? Pero espérate, espérate. Espérate que hay muchas cosas por aquí para examinar. ¡Flipa! A ver. El para el otro lado, a ver. Yendo hacia el sur me encontré... Uy, ¿y esto? No. No tengo nada para cortar, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Qué raro me resulta eso, ¿eh? Que no haya ahí algo muy extraño, la verdad. Muy extraño. Y no me la puedo cargar, tío. Bueno. Ver para arriba un segundo. Y ahora venimos para acá. Que seguramente tenga que explorarlo todo. Sí, pero prefiero asegurar. Vale, eso no hace nada, que me quería asegurar también. Mira, UVC. Vamos, vamos para adentro el UVC. ¡Oh! Nada, nada, nada. Se carga el espejo y todo. ¡Qué bruto el tío! Orinal vacío, vale. Se vacía automáticamente. Bien. Bien. Eso está bien. Vierme para la derecha, a ver. A ver qué hay. Al ir hacia el este, me topé con un chucho. Un perrito. No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Aún así, intenté hacerme amigo de él. Sí, tú me dirás cómo. Perrito guapo. Sí, amigo. Pero ese perrazo estaba adiestrado para matar. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como a un filete. ¡Qué viene, qué viene! Escóndete, escóndete. O sea, tengo que buscar algo, ¿no? Para poder pasar por aquí, porque si no me va a reventar el perro. Supongo, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Vamos a hacer la prueba, a ver. Vierme para abajo. Voy a revisar lo de los camiones, a ver. ¿Pero por qué le...? ¡Muere camión! ¡Muere camión! Al examinarlo, mis peores temores se hicieron realidad. El motor era un diésel antiguo, sin filtro de partículas ni AdBlue. ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión suponía contaminar la zona con óxidos de nitrógeno y micropartículas. Y no estaba dispuesto a sacrificar el medio ambiente por una fuga precipitada. Así que me armé de paciencia y continué buscando otro método para huir. ¡Joder! ¡Joder, Jesse! No conocía esa paceta ecologista tuya. Bueno, tampoco es para tanto. Ya, vale. Pues nada. Por ahí nada. Vamos a investigar aquí a la izquierda. Que había cabrones. A ver. Si puedo acabar con ellos. ¿No ve la moneda o qué? ¿Es tonto? No sé cómo coño me ha pillado. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. A ver. Quédate ahí. Una moneda. Sí, sí. Ve a por ella. Ve a por ella. Vale. Espera, espera. ¡Oh! ¡Level up! ¡Level up! Recuperación de salud doble de rápida. Usa vendas y botiquines en mitad de tiempo. ¿Qué elegimos? ¿Cuál os mola? Aunque usar vendas y botiquines en mitad de tiempo. Cuidado, ¿eh? Porque te pillan un combate. Te tienes que curar. Y siempre te vas a curar más... Más rápido. ¿Sabes? La segunda. Yo creo que mejor, ¿no? Nos pillan un combate... Y nos podemos curar el doble de rápido. Deja a este gilipollas ahí. Coge esto. Pero, hombre. Pero equipate las monedas. Espérate, espérate, espérate. ¡Hombre! Pero ¿y la tiras para allá? Coño, una moneda. Sí, sí. Vete a por ella. Vete a por ella. Vamos. Para que cojas una moneda. Mire. Y hablando de monedas. Y te da una moneda. Porque no saben los bosses. No, ya sé que no sé los bosses. Pero me imagino que habrá alguno. Si se basa esto en Metal Gear, algún boss tiene que haber. Ya nos hemos cargado dos, de hecho. ¡Hala! Vale, tengo otro botiquín. Que nunca están de más. Esto fuera. Esto fuera. Esto no creo que lo pueda romper. No. No puedo, no. Esto sí, qué raro. No, pero tampoco se rompe. Gasolina. Más gasolina. Y más gasolina. Munición. ¡Ah, mira la carne! Ya sabemos para lo que es. ¿Y no hay nada ahí? Joder. ¿Y esto es tan verde? No era sensato usar armas donde estaba. Vale que sí. Cállate. Jesse Fox. Que era muy pesado. Yo creo que aquí ya no hay nada más, ¿eh? Seguramente me esté dejando algún secreto por ahí. Pero es que flipas. Para conseguirlos todos, ¿sabes? Voy a intentar hacerme todo en sigilo. Lo máximo posible. Para subir de nivel y esas vainas locas. Voy a meter por este lado, a ver. Ah, no. Por este lado es por donde no podía hacer nada. Que seguro que aquí dentro hay alguna manera de acceder. Pero no sé cuál, tío. Echa un poco de humo. ¿Y qué? Esto es para la luz. Esto no hace nada. Yo creo que de momento así. Vámonos. ¿Cómo tiene que tener los nudillos? Más cicatrizados que la puta madre. Ya ves. Le pega puñetazos a todo este hombre. Le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga. No está reoficial. Lo de la soga no lo va a explicar en todo el juego. ¿Apostamos algo? ¿Apostamos a que no? Ya llevo esto, ¿no? Y vengo por acá y hago... Toma, perrete. No le puedo pegar al perro. ¡Hijo puto! ¡No! Tío, no me dejas explorar, perro cabrón. Mierda. Quieto ahí. Cúrate. Sí. Equipate las monedacas. ¿Quién es? Ya, lo sé. Lo sé, lo sé. Pésame cuando no mire. Ese cabrón no se moverá. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Joder. Ya lo veremos si se moverá. Tengo una idea. ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Cállate ya! Tengo fotos de tu madre desnuda. ¡Ah! ¡Te las vendo baratas! ¿Serás hijoputa? ¡Hijo puta! Joder, si se lo pego. Hostia. Arden el... Dios. Buen golpe. Gracias. Gracias por la ayuda. A ti, por tumbar al cabronazo de Mike. Por cierto, soy Jesse Fox. Yo soy Mike. Espere. ¿Cómo? No me joda que el preso también se llamaba Mike. ¡Qué casualidad, eh! No, espere. No era Mike. Yo soy Robert. Voy a ver si puedo sacarte de aquí, Robert. Gracias, Fox. Pero no. Aquí, si te fugas, disparan a matar. No me digas. Y prefiero estar encerrado que enterrado. No tendrás un walkie, ¿verdad? Espera. Te consigo uno y te lo traigo. Lleva un walkie encriptado al preso. Espérate, ve. Ven, ven. Quieto ahí. Quieto ahí. Que ahora cojo aquí y hago así. El truco de la moneda no falla. Si es que no... Ese truco no falla realmente. Coño, una moneda. Coño, una moneda. Sí, vete a por ella. Toma. Moneda. Cabrón. Anda, mira, un walkie. ¿Y esto qué? ¿Lo puedo abrir? A ver. ¡Ahí tenía algo! El hijo puta. Espérate, espérate. Que tiene algo más. Otra moneda acá. Ah, bueno, claro que la ha cogido. ¿Me lo puedo llevar para acá? Ah, lo puedo llevar para acá. Pues quieto ahí. Botiquín. Esto no se puede romper. Esto tampoco. Vale. Me creía que no iba a poder pasar. Ah, mira, un palé. Recordemos que tenemos que ir a las alcantarillas, ¿eh? Esto nada y esto nada. Esto no creo que se rompa. Y esto tampoco. Y estas paredes... A ver. No. Y no. ¿Para qué he hecho eso, diréis? No lo sé. Vale, nada más. Vámonos, vámonos. Entonces, ahora tengo que combinar esto con esto. Y ya tenemos nuevo walkie. Voy a ver qué hay aquí abajo. A ver. Voy a echar un vistazo. Vale, parece que hay objetos. Nada ahí. Un pedazo de contenedor, ¿eh? Nada que aprovechar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué tontería de sitio, ¿eh? Y si lo sigo abriendo. Nada que aprovechar. Nada interesante. No. Pues no sé para qué es esta zona, la verdad. Qué tontería. No. No hay nada, no hay nada. No. Esta zona es una gilipollez. No tiene nada realmente. Para darle a este el walkie. Sí. Perfecto. Me usa el canal 2. Eso es. Vale. Ahora lárgate. Antes de que venga. Sí, sí. Vale. Pues ya me puedo ir. Ay. Perrete. Espérate. Se me olvidaba. No le puedo hacer nada, tío. El puto perro. ¡Ah! ¡Oh! ¿Sí? ¿Eh, Fox? ¿Estás ahí? Sí. Aquí estoy, Robert. Oye, Robert. No tienes mucha pinta de militar. Claro que no. Porque soy fotógrafo. Espera. Eres un jodido paparazzi. Así es. Y de la peor calaña. Joder, como se quiere así mismo. Muy gorda tienes que haberla liado para estar entre rejas. He visto cosas que no debería haber visto, Fox. Muy bien. Yo me alegro. Y ahora por aquí. Hay que volver para abajo. Creo que ahora esto. ¿Lo combino con esto? ¡Oh! Plataforma flotante. Flota en el agua y aguanta tu peso. Ya tenía la plataforma para cruzar los canales. Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad. Sí, señor. No se cortan, ¿eh? Con las coñas y todas esas vainas locas. A ver. O sea, me estás diciendo... A ver. O sea, si quiero, cruzo por aquí. De hecho, es por aquí, ¿no? Por donde tengo que cruzar. Ahí está. ¡Bien! Espere, señor Fox. ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no. La recogía cada vez que la usaba para cruzar. Que quede claro. Lo ha contado. Da la sensación que haya desaparecido sola. Bueno, no lo he dicho para no alargarme. Entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí, sí, claro. Bien, señor Fox. Continúe su historia, por favor. ¡Cómo mola, tío! Este juego es una joya, ¿eh? A mí me parece una joya que han hecho. Una buena parodia de Metal Gear. Y bien hecho, tío. Traducido y todo. No sé, me mola un montón. A ver. Toma. Una botella de cristal. ¿Para qué? Se puede llenar con líquido. ¿Por qué la quiero llenar? ¡Hostias! ¿Y aquí qué? Espera, espera. ¡No! ¡Ay! ¡Oh, me creía que lo iba a pillar, eh! O sea, si yo llego aquí, la pongo ahí y me subo. ¿Y ahora hago así? ¡Olé! ¿Eh? ¿Sí o no? Revoltijo de atún. Logro desbloqueado. Luego. Que no te lo va a contar. No tiente mi paciencia, señor Fox. No te lo va a contar lo de la soga. Olvídate. Vale, con esto no se puede ir para ningún lado. ¡Hostia! Corruzco para acá. Y estoy a salvo. Pero. Pero. ¡Oh! Me gustaría pillar. Me gustaría pillar esto. Logro desbloqueado. Algo huele mal. ¡Ah! Un baño. Un baño. Nada. Nada. Vamos a guardar. Bien. Nada por aquí. Nada por allí. ¡Ah! Me falta una tarjeta. Vale, 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 vale. Vale. ¿Por qué no lo cuenta? Pues no lo sé. Pero estar mantiendo ahí la incógnita... ¡Ay! Y al final sería una gilipolle. Ya lo verás. Seguro. Vamos. Es que me ha puesto algo... Y no lo pierdo, eh. A ver, espérate. Vámonos. ¡Ay! Voy a ponerme para acá. Así juego con ventaja, ¿sabes? ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla! ¡Hierro puta! ¿Esto lo podré combinar con algo? Botella con gasolina. ¡Ah! Mira. ¡Cóctel molotov! ¡Míralo! ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué bueno, tío! Mira para qué es la gasolina. Esto no tiene nada. Pon esto ahí. ¡Oh, fuck! ¡Ay, qué cabrón! ¡Se va! A ver. Aquí, nada para allá. Pongo esto aquí. Vengo yo. Dios. He flipado los bichos estos, ¿eh? Y aquí no hay nada. ¡Qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Ah! Aparta, cabrón. ¿Vale? Corre, corre, corre. ¡Uf! ¡Hola! Señor. No hay nada, no hay nada. Por cierto, ¿habían ratas allí abajo? ¿Qué le digo? ¡Uf! ¿Qué le digo? Si le digo muchas, igual me sale otro tipo de bicho. ¿O no? Voy a decirle que muchas. ¿Ratas dices? Aquí yo estaba infestado de ratas asesinas. Se lanzaron todas a perseguirme para devorarme vivo. Fue horrible. Me sentí como si fuera un queso gigante. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡What the fuck! No las puedo atacar, ni las puedo hacer nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah, chaval! Te destrozan, ¿eh? Te destrozan. ¡Ah! Que le dices que sí. Ya se te queda así. ¿Cómo? ¡Vola, Benny Hit! ¡Socorro, socorro! Si le dices que no, ¿qué pasa? Que vas por aquí y ya está. ¡Ah! ¡Madre, todo el ejército de ratas, tío! ¡Todo el ejército de ratas! ¡Socorro! ¿Y ahora qué? ¡Para acá, para acá! Me van a coger, ¿eh? Ya no me cogen. Incendiario. Logro desbloqueado. Ah, mira. De hecho, me han dado un logro. Ya no puedo volver, ¿a qué no? No. No puedo volver. No sé si habrá algo si vuelves. ¿Otro bidón? ¿Pero pa' qué? ¿Qué? Entre los escombros encontré un viejo lanzallamas. Estaba en mal estado, pero podía repararlo. Lo peor era el depósito de gasolina. Estaba totalmente destrozado. No se podía salvar. Iba a tener que cambiarlo. ¡Lanzallamas viejo y roto! ¡Repara el lanzallamas! ¡Qué cojón, eh! ¡Lo he hecho de coña, eh! ¡Lo he hecho de coña! ¡Hala! ¡Ya tengo el lanzallamas reparado! Ya tenía mi lanzallamas a punto. Los tubos estaban jodidamente oxidados. Así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo. ¡Qué cojones! ¡Anda! Pues venga, le ponemos atajo para allá y atajo para allá. ¡Hala! Vale, ¿qué hago? ¿Subo la escalera o sigo por ahí? Voy a subir para asomarme a ver qué hay. ¡Ojo, eh! Un montón de puertas, tío. Vale, me falta una tarjeta. ¡Madre, los botiquines, chaval! Más gasolina. ¡Voy a tope! ¡Seis es el máximo! Sí. Voy a asignarle también a esto así para arriba. Vamos al baño. ¡Joder, qué baño! Cada vez son más pequeños, tío. ¡Hala! Game safe. Literal, cuando criticas Free Fire en la escuela pública. ¿El qué? ¿La persecución? Vale, no tengo la tarjeta y me dejé otra puerta. Recordemos eso. Que me dejé otra puerta por la tarjeta 2. En algún momento la encontraré, supongo. Nada por ahí. Que tengo que quemarlo. Hostia, es que me hago daño yo, ¿eh? Ahí está. Coño, pero que me he equivocado. Quípate esto. ¡Oh, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! Bueno, me sirve. Me sirve. Hay que tener cuidado con el lanzallamas, que se sobrecalienta como peglilla. ¡Joder! Después quita el asignamiento. Yo creo que es casi que mejor, ¿eh? Porque me equivoco. Vale. ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Ahí! Cuidado con la ratita. No, por aquí no puedo entrar y por aquí tampoco digo igual. Vete tú a saber, ¿sabes? A ver. ¿Van a salir ratas? Sí. Sí que van a salir, sí. ¡Ay, que he explotado! ¿Qué le vamos a hacer? Tendría que haberme quedado... Espérate. Vamos a dejar las que salgan. Ahí, ahí. Vení, vení. Vení, bajá. Te me muerde. ¡Joder, puta! Madre mía, qué cantidad de ratas, tío. Ahí, ahí. Ya está, ¿no? ¿Se acabó? Joder. Es que flipas. Pedrito. Vale. Aquí no van a salir, ¿no? Parece que no. No. Si te metes en un hueco te fuñigan. Sí, sí. Me han fuñigan. Me lo han demostrado las hijas de puta. Lo tenemos. Oh, oh. En serio, yo le he dicho que no había ratas. Fíjate lo que te digo. Espera, espera. Espera, espera. ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera. Oh. ¿Habrá algún secretito por aquí? Estaría bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Te salen ratas hasta en la sopa. No, no, ya. Parece la Plague Tale. ¿Por qué? ¿De dónde quedarían las jajas entonces? Ya. Tenía que haberle hecho que no iba a decir otra cosa, ¿eh? No sé si habéis sido testigos. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? Filipollet. ¡Qué estupidez! ¡Guau! Espérate. Cúrate. Y así aprovecho y lo pillo. Quítate el acceso rápido que no me interesa. Y ponte esto por si acaso. Adiós. Uy, 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 uy. Qué oscuro está esto, ¿eh? Está oscuro, ¿eh? No hay nada. Uh, qué raro. Debía sentirte muy solo ahí abajo. Un poco, sí. ¡Qué va! Tome algo de compañía. ¡No! ¡What the fuck! Sower Junk. O sea, montón de mierda de las alcantarillas, ¿no? Es el nombre. Frío como el hielo. ¿Y qué...? ¿Qué significa ese logro? ¿Lo tengo que matar así? ¿What the fuck? Llegar el hueco ese de agua ahí. Ya nada. ¡Ah, me estáis diciendo algo! Perdón. ¡Ah! Putas ratas. No entiendo a lo que se refiere con ese logro de frío como el hielo. Eso es una pista para ir desbloqueando el ogro, creo. ¿Y esa cosa... ¿Tenía tentáculos? No, no tenía. Pues ahora que lo dices... No, 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 no. ¡Oh, no! Se vienen las jajas, verás. Cuatro. Tenía cuatro pares de tentáculos. ¡No! Cuatro pares. ¡Hala, hala! ¿Pero qué cojones? ¿Pero esto qué es? Y ratas y totos muertos también. ¡Joder! Flipas, tío. Vale, ahí no da por lo menos. ¡Oh, qué explotó! ¡Mierda! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Dale seis, cagón. Sí, seis. Le he dado cuatro y mira... ¿Tenía tentáculos? Sí, sí, tenía, sí. Dos. Tenía dos. Docenas de tentáculos. ¡No! Dos docenas. ¿Qué cojones? ¡No! ¡Le he liado! Várgame, Dios. ¡Pero qué cifotes! Lo voy a cargar así. Cabrón. Hijo de puta. Que vienen ratas, tío. Tú solo contra mí si tienes pelotas. ¿Qué cojones? He troleado. ¿Me habéis troleado, cabrones? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Espera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Tío, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me dispara magia negra el cerdo este? ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Buah! Mira cómo hay que andar ahora. Me sal por aquí, por este lado. Ahí, ahí. ¡No! ¡Cabrones! Puto juego. Prueba seis. Y esa cosa... Tenía... Sí, tenía seis. Verás. Tenía seis tentativas. Vale, eso ya me gusta más. ¡Ay! Espera, espera, espera. Recarga, recarga. Que bien las ratillas. Claro, coño, es que si le pones doce, doce docenas. Doce docenas. Ataca, ataca ahí. Flipado, espérate. Joder, es que no hago más que matar ratas. Ahí. Venga, sal. Flipado. ¡Oh! No, todo el medio me han pillado las hijas de puta. A ver, a ver. ¿Y cómo le doy? ¡Ah! Los tentáculos. Vale, vale. Digo, ¿y cómo le hago daño? A ver. Vale. Estoy concentrado. ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Que lo llevamos bien. ¡Oh! No, cabrón. Fue de puta. Espérate, espérate. Cúrate, corre. Vale. Por si acaso. ¿Dónde estás? Ahí vas a salir. ¡Muere, cabrón! No se quiere morir, ¿eh? Sal aquí. Ya casi tenía esa cosa, pero pasó lo que era de esperar. ¡Buah! El viejo lanzallamas. Se estropeó. ¿Explotar o romper? La vida. No, no. Me he curado, me he curado. ¿Explotar o romper? Me quieren trolear otra vez. Romper. No aguanto más y se acabó rompiendo del todo. Así que tuve que acabar con esa cosa al viejo estilo. ¡Ah, hostias! ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, coño de la verga. ¡Ay! ¡Uf! Casi, ¿eh? Espérate. ¡Ah! Coño. Elegí explotar y me cagé en todo. La soga para la horca. ¿Cómo la consiguió? ¡Ay, la soga! Se lo explico luego. Basta de luego. Ya he sobrepasado el límite de mi paciencia, señor Fox. Explíqueme ahora mismo cómo consiguió la jodida soga. Si no quiere que le envíe de una patada en el culo a una celda de aislamiento. La soga, todavía están con ellos. Vale, vale. No se ponga así. Se lo cuento. Oh, oh. Brócoli. Le pedí a Mike, el carcelero, que me trajera una soga para suicidarme. ¿Qué cojones? Y me trajo una con la ilusión de que lo haría. ¿Y el brócoli? ¿De qué brócoli me habla? Disculpe, señor Fox. Me habré confundido. ¿Realmente conseguiste la soga de esa manera? Qué mal, le mentí al oficial. ¿Por qué? Porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad. Entonces, ¿cómo conseguiste esa soga realmente? Te lo explico luego. ¡Ah! ¡No! ¡Ole! Capítulo 2 completado. Dos secretos me he dejado. ¡Ah! Pero mira la experiencia. Puta madre, ¿eh? ¡Qué putada, tío! Dos secretitos me han faltado. Y poco más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos cruzado las cloacas. Nos hemos cruzado con los hombres piraña. Estos tan raros. El montón este de basura a modo de voz. El juego este es muy random. La verdad que me encanta. O sea, es una parodia de Metal Gear. Pero con momentos... Raros. Raros. Randoms. Por así decirlo. Porque no tienen otra palabra, la verdad. O sea... No sé. Ver un monstruo hecho de basura. Ver hombres piraña. ¿Habéis visto la historia que se ha inventado este hombre? En fin. O sea, es la hostia. Este juego es la hostia. Me encanta. Pero de momento, hasta aquí, gente. En breve traeremos el episodio 3. Así que nada. Poco más que deciros. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.